Miren mi gente bonita, estamos en un lugar donde ya acabaron de cortar la, de sacar la papa Entonces aquí nos encontramos con una gente bonita, miren Gente trabajadora, y son mujeres, y miren, observen Miren, ese está bien Miren ¿Cómo está doña? Bien, oiga ¿Cómo es que dijo que se llama? Rosa María Orozco González Rosa María Orozco González, chequenle Ah, miren nomás, miren las que se está hallando Miren nomás Pura papagüena Pura papa chulada ¿Verdad? Bueno, ahí se viene a pepenar aquí, y aquí poco a poco va yendo, miren Observen, mira Ah, tiene que darle con mucha delicadeza porque Claro, las parto Míndele con razón, yo decía, pues, ¿por qué las aduntan? Despacito, yo dije, tiene que darle rezo, pues las mochas Tú les dejo cura mitad, ¿verdad? Miren Miren A qué horas es que entra, o a qué hora se viene aquí Ah, pues siempre venimos como de 12, 11 Oh, y pronto acabala Claro Miren nomás Mientras hay No hay muchas, ¿eh? Miren Qué chulada No, 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 muy bien Sí Bueno, pues gracias por compartirnos, vamos a ver las demás Saludos Miren, normalmente yo diría, no, pues aquí ya no hay nada ya Ah, qué, qué andan haciendo, pero no observen Chequenle, miren 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 cómo, cómo son las que van sacando aquí Miren De dónde es que es usted De aquí de San Isidro Ah, pues saludos a toda la gente bonita de por ahí de San Isidro A las familias A la familia Telles, no sé si conozco por ahí a la familia Telles Sí Ah, bueno Ah, bueno, pues por ahí Muy bien Miren, qué, qué bonito aquí Y ahí Ya lleva su, su buen puño Sí, miren Bueno, saludos doña Saludos Saludos A todos Miren Acá nos encontramos con unos señores También una señora y un señor Que andan también en la pepenada Observen ¿Cómo está don? Buen día ¿Cómo están? Bien Buenas tardes ¿O qué son? Buenas tardes Son tardes Yo creo ya ¿Cómo anda? ¿Qué hora llegó ya? ¿Ya mero cabal o qué? No, pues llegué como a las 8 de la mañana aquí Oh, y qué tanto lleva, media arpilla Media arpilla, pena Ok Gracias Muy bien Ahí va poco a poco Sí, ahí poco Bueno Bueno, pues Saludos, gracias Para que te vaya bien Mire Aquí anda la doña ¿Qué tal doña? ¿Cómo está? Bien ¿Usted? Ah, también, bendito Dios Mire, ¿sí va encontrando o qué? Sí, está allá de la abriga De la abriga Oh, ahí es donde hay más, ¿verdad? Sí Bueno Saludos, doña Dile pues ¿Qué onda, primo? ¿Cómo anda? Miren Chequen este Anda aquí con todo Miren el tiradero que tiene aquí Ah, sí les dio a la Ah Anda prepenando unas papas Anda prepenando unas papas, primo Sí No, qué chulada ¿Qué tanto lleva ya casi la media arpilla? Una arpilla casi Una arpilla ¿En cuánto le compran su arpillita? 350 350 ¿Y a qué horas la tiene? ¿O sea cuánto se tarda en llenar la arpilla? Una hora ¿Una hora? Entonces si le costea Ay Ay, qué bueno Mira Ay, bueno Esa gente bonita de San Isidro Sí Saludos a todos A todos los que nos ven aquí en el canal Ya está, ya dijo viejo Sí Miren, chequenle Toda la que lleve Todo esto es suya Sí Ah, miren Tiene buen puño aquí Entonces yo creo que ya casi Completa la arpilla Este camarada Pero sí le da con ganas Para que salgan Miren Chequenle Ahí está ¿Tiene el corte? Sí Casi trae el corte parejo No Pues miren Entonces aquí pues ya se terminó de cortar Y es la que lleva Miren Chequenle Bueno Pues compartiendo como siempre Con toda la gente Bonita Saludos Saludos